Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia con alegría Llevo intenciones de companchar Ay, siempre hay fiesta de noche y día En Barranquillas y en Bogotá Cuando yo llegue a Colombia, hermano Voy a cantarle con emoción Un guaguán con un bambón bolero Porque me sale del corazón Ay, que un guaguán con un bambón bolero Porque me sale del corazón Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Voy pa' Colombia Me voy pa' Colombia, mi hermano Colombia tiene lindas mujeres De piel canela y de blanca piel De ojos azules y ojos castaños Y ella sí que sabe querer Y ahora a Colombia yo le traigo hermano El nuevo ritmo del Pugalú Pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su Pugalú Ay, pregúntale a todos si se enteraron Colombia tiene su Pugalú ¡Ajá! 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 Búgalú, búgalú, yeah, yeah, búgalú Que pa' Colombia yo le traigo rico Búgalú, búgalú, yeah, yeah, búgalú Mira que en Barranquilla bailan rico Búgalú, búgalú, yeah, yeah, búgalú Y en perecaína con el búgalú Búgalú, búgalú, yeah, yeah, búgalú Anda, Bolívar, baila búgalú Búgalú, búgalú, yeah, yeah búgalú Búgalú, búgalú, yeah, yeah, búgalú Rico Bugalú, Bugalú, yeah, yeah, Bugalú Ay, mira, Colombia baila, mi lindo Bugalú, Bugalú, yeah, yeah, Bugalú Mira, negro, no baila el Bugalú Bugalú, Bugalú, yeah, yeah Para la vida yo te traigo rico Bugalú